¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que es un timelapse. Vamos a fabricar una batería que acabo de recibir el pedido aquí en Ricardo, la página web de aquí de Suiza. Me ha entrado el pedido, estamos a viernes 15 de agosto, mañana es mi cumple por cierto, 13 de agosto ya, 38 tacos. Y como no tengo mucho tiempo para hoy precisamente, pues voy a hacer este timelapse, lo subo y así tenéis un videito, lo podéis ver. Y recordad que tenéis también el curso completo en maquineros.com para aprender todo este mundo de las baterías y poder hacer como yo ahora, que bueno, pues voy a ganar 350 euros lo he vendido, me cuesta 90 los materiales, pues 260 euros en una hora. Pues está bien, yo lo veo bien chavales, no sé tú. Aquí lo dejo en el timelapse y luego lo vamos a enviar a la posta de aquí, de Suiza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! If you're looking for the love of your life, stop They will be waiting for you when you start doing things you love Stop overanalyzing Life is simple If you don't like something, change it If you don't like your job, quit If you don't have enough time, stop watching TV Life is simple If you're looking for the love of your life, stop They will be waiting for you when you start doing things you love Stop overanalyzing Life is simple 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!